En Argentina hay institutos, hay congresos, hay fundaciones que se dedican a las nanosciencias y a la nanotecnología. Y entre estos convencidos de que lo pequeño es hermoso, hay un doctor en química de la Universidad de Buenos Aires que trabajó en nanomateriales complejos en la Universidad de París, y ya hablaremos de qué es eso. Es investigador del CONICET y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde dirige justamente el grupo de nanomateriales. Y es profesor también de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín. Y hoy desde la ciencia nos visita Galo Soledilia. Quiero empezar por un comentario que es fuera de programa realmente, porque cuando estabas viniendo estaba chequeando mi correo electrónico y me enteré por casualidad que te dieron un premio importante. El premio de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, el premio en química y fisicoquímica, es Ramuel Caputo en homenaje a un famoso químico. Así que, felicitaciones. Bueno, te agradezco muchísimo la felicitación. La verdad que es un honor haber ganado el premio de la academia más antigua de la Argentina. Bueno, Galo es mi nombre de pila. Es un nombre premonitorio. El Galio es el elemento 31. Yo nací un 31 de mayo. El 31 de mayo es el Día de la Energía Atómica. Galio remite a la Galia, a Francia. Y yo me fui a hacer el postdoc a Francia y mantengo muy buenos nexos. Así que es como un nombre que me ha predestinado. Y Arturo es por mi abuelo. Arturo Ilia, presidente de la Nación, y mi abuelo. No todo el mundo tiene la suerte, tal vez la desgracia, de ser nieto de un presidente de la Nación. ¿Lo conociste a tu abuelo? Lo conocí menos de lo que hubiera querido. Y cada día lo voy conociendo más porque hablo con la gente. Y la gente lo recuerda mucho, mucho más que los políticos. Los políticos tratan de ocultar un poco que existió alguien llamado Arturo Ilia. Pero el pueblo lo recuerda, y muchas veces lo recuerdan por una persona extremadamente honesta. Una persona que el pueblo de Cruz del Eje, donde él ejercía como médico y había sido su representante ante el Congreso Provincial, por ejemplo, era político fuerte de la zona, le regaló una casa. Había sido médico y el pueblo juntó, hizo una colecta, y su única casa, viene de que todos pusieron 10 pesos para comprar una casa al doctor Ilia. Ahora podría ser al revés, yo creo que algunos políticos nos podrían comprar una casa acá argentino. ¿Y qué recordás de él? ¿Qué recuerdo de él? Era una persona muy seria, algo distante, muy enfocada en sus cosas, en su política. Así lo recuerdo también mi madre, mi familia, con un sentido del deber muy fuerte y por un amor a la patria muy grande. ¿Pero y recuerdos de nietos? ¿Cuándo falleció vos qué edad tenías? Cuando yo falleció él, yo tenía 12 años, era verano me acuerdo. Fue una cosa muy interesante porque fue uno de los primeros actos de la predemocracia. Era enero del 83, todavía no teníamos elecciones, habían sido las internas. Alfonsín le había ganado de la Rúa, Alfonsín padre. Y la gente se juntó en el Congreso para llorar a un presidente que había hecho muchas cosas muy interesantes por Argentina y muy modernas, como la ley de medicamentos, como romper los bloqueos de los granos vendiéndole trigo a China, por ejemplo. He hecho cosas como hacer, bueno, como lo dijo en el momento de Leluar, la edad de oro de la ciencia argentina que terminó con la noche de los bastones largos, que fue uno de los grandes cismas que tuvo la ciencia argentina. A los 12 años te va a haber pegado mucho eso de que tanta gente estaba velando a tu abuelo. Sí, claro, y estábamos en el Congreso de la Nación y después cuando lo llevamos por la calle Callao hasta el cementerio fue muy impresionante. Fue mucha gente y mucha gente se paró a verlo. Fue muy multitudinario, fue una especie de fuerza contenida del pueblo que en el fondo tomaba a una persona que no había sido tenida en cuenta por el poder, pero que sí estaba en la memoria en el amor de su pueblo, en el amor genuino de su pueblo. Yo era chico y me gustaba mucho ver las fuerzas de la naturaleza en acción. Y la química es una manera de atestiguar las fuerzas de la naturaleza. Y aprendí mucho con ese pequeño jueguito de química en el cual mezclabas, hacías colorcitos, hacías reacciones, se formaba el cobre, sacabas... Qué cosa que los chicos de ahora no juegan más con juegos de química. Sí, volvieron. 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 Es buena noticia. Lo que pasa es que la química, las ciencias en general, y esto es un buen contraejemplo, han sido sacadas de la currícula, del circuito. La gente no conoce lo divertido y lo deslumbrante que es la ciencia. Bueno, yo pensaba que un químico era lo que soy más o menos yo ahora, un tipo que mezcla cosas y cuando tiene suerte salen cosas lindas. Aparte de eso, ¿no? Sí, yo sabía que la química era una linda carrera. Me había gustado siempre esa posibilidad de transformar la materia. Eso de poder convertir algo amarillo en algo negro, sacar el espíritu, como hacía el aguacier un poco, ¿no? Uno cuando es chico y no entiende nada, y uno lee los papers del aguacier o de Dalton y dice, agarré el espíritu de tal cosa, le saqué tal esto. Hay algo acá adentro, hay un alma dentro de este compuesto que lo convierte en otro. Uno cuando es chico y ve los juegos de química y no tiene los conceptos de los cambios moleculares, tiene esa visión. Yo quería hacer ingeniería genética. Sí. Y de repente me encontré que la termodinámica era muy interesante, la química inorgánica me encantó porque tenés toda la tabla de periódica para jugar, combinás átomos, aprendés prácticamente la personalidad de cada átomo, les hablás. Bueno, uno termina un poco mal, ¿no? Pero sobre todo cuando uno toma un poco ya le podés incluso salir a pasear con los átomos. A ver, contame la personalidad de algún átomo, de tu átomo favorito. Mi átomo favorito es el titanio. En este momento tiene una personalidad muy posesiva, que lo lleva a veces a ser muy ácido. Pero en el fondo... Chiste de químicos. Chiste de químicos. Pero bueno, cada átomo tiene su personalidad. Yo trabajé, por ejemplo, con átomos con muy diferentes personalidades. Átomos más inertes, más fríos, que no dan bola. Átomos medio italianos, que reaccionan mucho. Átomos que son medio displicentes, pero que en el fondo, con una caricia, te dan lo que vos quieras. Es interesante. La química es domesticar. Domesticar el átomo es una cosa que los químicos aprendemos a hacer y que es muy divertida, es extremadamente divertida. Entonces, estábamos con la carrera que estuviste en química inorgánica, te marcó mucho, pero después ya había de elegir un tema. Había de elegir en qué trabajar. Y empecé a trabajar en un laboratorio, en un laboratorio de química inorgánica, con el grupo de Miguel Blesa, un grupo de química inorgánica que había hecho mucha química de la solución al sólido, del sólido a la solución. Química de disolución de óxidos, que lo hacía para los reactores nucleares. Todo muy aplicado. Pero le dijeron, bueno, estudiamos durante 20 años la disolución de un óxido, ahora vamos a estudiar cómo hacemos uno. Y mi primer trabajo fue hacer pelotitas. Fue hacer pelotitas de un óxido. Y después la tesis, develando los misterios de por qué a un átomo de cobre se le ocurre en determinadas condiciones hacerse partículas de óxido de cobre. De qué manera convence a su colega, el níquel, que no quiere ni loco hacerlo, a irse con él en esta aventura rara de formar otra fase. Y eventualmente si logra convencer al zinc, que es un tipo con muy pocos códigos. Y que no lo hace. Entonces, trabajé con tres... Si uno se encuentra en un zinc, mejor... Mejor el zinc, que es un tipo jodido. Trabajé con tres átomos vecinos, que tienen una personalidad muy diferente. Finalmente, aprendí mucho de la química básica y todo es una cuestión de electrones. Cuando decís trabajé, ¿estás hablando de laboratorio, de tubos de ensayo, de pipeteo o de computadora? No, laboratorio. Yo soy una rata de laboratorio. Bueno, dije, vamos a hacer una experiencia en el exterior. Y fui viendo y teníamos relación con un grupo de París. Y le escribo a este hombre de París, Clement Sánchez, un hijo de exiliados españoles, igual que mi papá. Y, bueno, me gustaría conocer su laboratorio. ¿Puedo ir a su laboratorio a trabajar gratis? Era de uno a uno. Se podía. Vení. Bueno, el laboratorio... El día que llego me dicen, bueno, vas a trabajar en óxido de titanio. Y yo, ¡ay, qué mole! Está todo hecho en óxido de titanio. Está todo hecho en óxido de titanio. Nunca había trabajado en óxido de titanio, pero en el grupo se empezaba a trabajar. Y digo, está todo hecho, es un promazo. Y óxido de titanio, ¿no? Pero este óxido de titanio es distinto. Es nano. Opa. Nano en esa época era la telenovela de Araceli González con Gustavo Bermúdez. Y la horca. Y pasé tres años y medio ya. Y fue maravilloso. La verdad que me divertí muchísimo. Aprendí cantidad de cosas. Aprendí cómo funciona un laboratorio del primer mundo. Cómo se trabaja con la industria. Cómo se trabaja los tiempos. Cómo se trabaja en colaboración. O sea, yo trabajaba en París y trabajaba con tipos en ocho o diez ciudades de Francia y de Europa que eran complementarios con nosotros. Que nos... Era impresionante cómo nos ayudábamos. Y cómo los resultados nuestros le servían al laboratorio para poder interactuar con industria, por ejemplo. Y cómo la industria nos pedía cosas. Entonces yo ahí aprendí cómo trabaja un laboratorio fuerte del primer mundo. Impresionante. O sea, la pasé genial. Y además era vivir en París. A tres cuadras de Notre Dame trabajaba yo. Una propiedad intensiva de cualquier materia, de cualquier sustancia, es aquella propiedad, te enseñan las maestras, que no depende de la cantidad de sustancia que vos tenés. Por ejemplo, en el agua, el punto de fusión, el punto de ebullición, no dependen de cuánta agua tenés. Si lo sabrán los del Titanic, pobre. El color, la densidad, son todas propiedades intensivas. Y nos enseñan que la densidad de un cubo de oro de 20 metros de lado y de un anillo, es la misma. No depende del tamaño. Si vos cortás en cachos el oro o rompes el agua en cubitos, más chicos, las propiedades van a ser las mismas. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés un cachito de oro de algunos nanómetros, en donde no tenés millones de átomos, sino tenés algunos, decenas de miles? Un cacho de oro que tiene 5 nanómetros. Vamos a la ficha técnica. ¿Qué color tiene? Rojo. ¿Cómo rojo? ¿Esto es oro? No, no, flaca, es rojo. Oro de 5 nanómetros es rojo. Devuélvame la plata. Si esto es propiedad... ¿A cuánto funde, querido? 670 grados. ¿Cómo? Tienes que fundir a mil. No. Dejan de ser propiedades intensivas. Depende del tamaño. Las propiedades cambian cuando las cosas son nanométricas y además dependen del tamaño y de la forma. Una partícula de oro de 10, de 20 nanómetros es violenta, un violeta muy intenso. De hecho, un test, el batest, o cosas parecidas, son nanopartículas de oro de un rojo muy pálido que tienen cosidas en su superficie un anticuerpo que es una molécula que se dirige contra otra molécula. Que reconoce otras moléculas. Esos anticuerpos reconocen una hormona que está en la orina de la mujer embarazada y estas partículas cuando ven esas hormonas se tiran como tiburones arriba de eso y forman como un cúmulo de partículas más grande que se parece a una partícula de 20 nanómetros de un color violeta muy intenso. Esa es la señal positiva. Hubo algún momento revolucionario donde alguien dijo hay que reescribir los textos de química por lo que estás diciendo es un poco así. Cuando vos hablás con los profesores secundarios se entran a desmayar. Caen ahí. Vos estás diciendo y se escucha TUNK 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 Ah, la señorita Ofelia ha perdido la razón. Y vayamos un poco a lo tecnológico. Hasta ahora me venís contando fenómenos de escribir fenómenos que son rarísimos y que son manejables. Merecen muchas tesis merecen mucha investigación. ¿Para qué las querés manejar? Vos me hablás de transistores muy chiquitos o de ciertas cosas pero todavía no entiendo bien cuál es la aplicación directa de esto en distintas áreas. Bueno, la aplicación justamente es tratar de usar esas propiedades para nuevas cosas. La que te conté por ejemplo los test biológicos. Aprovechás que cuando dos partículas que tienen un color muy pálido se unen generan un color muy intenso y eso usás como un test positivo de ADN de hormonas de lo que fuere. Eso es comercial. Ya se usa. Otra de las propiedades de las nanopartículas tiene que ver con que cuando vos haces algo pequeño pequeñito una gran cantidad de sus átomos proporcionalmente una gran proporción de sus átomos está en superficie. Entonces la superficie se vuelve tremendamente importante. Claro. O sea, en una partícula de dos nanómetros un 60% de los átomos o más están en la superficie. Esos átomos están descontentos y entonces la partícula por eso tiene otras propiedades totalmente diferentes porque ya no es el oro masivo un cable. Ya es un oro donde el 60% de los átomos no tiene todos los vecinos oro. Entonces son otra sustancia. ¿Y dónde está esa nanotecnología ahora? ¿O está lejos? ¿O en las cosas de nuestra vida cotidiana? En los zapatos está. ¿En dónde los zapatos? En los plásticos o las gomas reforzadas de zapato ruedas por ejemplo. Las nanopartículas bueno todos esos los cauchos por ejemplo son moléculas muy largas como tallarines. Esos tallarines para que no fluyan entre ellos hay que entrecruzarlos coserlos un poquito. Vos podés coserlos con partículas que agarran estos tallarines y los hacen más rígidos y poner nanopartículas ahí adentro ayuda muchísimo a reforzar. Un caucho con nanopartículas es mucho más fuerte. Es más fuerte y lo que es más interesante no requiere de un montón de compuestos que pueden ser contaminantes. ¿Y eso está en las ruedas de los autos? Eso está en lo que se llama los neumáticos verdes que no es que sean verdes sino que son más ecológicos porque dispersan menos material al medio ambiente por ejemplo. Otro ejemplo clásico 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 de todos los días es los catalizadores de los autos. El auto tiene un catalizador que cuando va al mecánico lo primero que cambia es lo primero que se rompe y el catalizador de qué se encarga. El catalizador se encarga justamente los gases que salen de una combustión incompleta o que salen de una combustión mala nitrógeno más oxígeno del aire a la temperatura que en un cilindro forman óxido de nitrógeno bueno esos catalizadores atrapan el óxido de nitrógeno y qué pasa dentro de esos catalizadores hay pequeñas nanopartículas cuya superficie es enorme los átomos que están en superficie muy descontentos son unos piqueteros moleculares más o menos agarran el óxido de nitrógeno y le dicen vení para acá te rompo todo y lo convierten en nitrógeno de oxígeno se llama catalizador cuanto más superficie esté expuesta más rápidamente va a ocurrir esa reacción y más eficiente va a ser la catálisis y va a ser menor el impacto del medio ambiente eso es estándar de hace años y lo que se hace de eso es hacer nuevas catálisis y después hay un montón de otras cuestiones muy interesantes hay aplicaciones en medio ambiente en energía en la raqueta de Del Potro es un ejemplo te digo la Del Potro por la marca tiene partículas que la hacen particularmente no sé más fuerte o que le pegue más rápido bueno una rama de la nanotecnología es los materiales híbridos en la cual vos usás todo lo que vos conoces de química inorgánica todo lo que vos conoces de materiales orgánicos de polímeros y de cerámicos por ejemplo los integrás en un nuevo material que está como imbricados en los orgánicos o sin orgánicos a escala nanométrica tiene una gran superficie de contacto se pegotean enormemente y las propiedades son regulables entonces vos podés hacer una raqueta que pegue fuerte pero no vibre que absorba el impacto el caso de Del Potro que está con materiales híbridos Nalbandian tiene otra tecnología que no es nanotecnología sí sí también nano todas son nano es como sí es como los partidos políticos la raqueta de Nalbandian la tipo marca esa trabajaba con aleaciones nanostructuradas de titanio metal nanostructurado que tiene ventajas también en la rigidez en la parte mecánica o sea hay muchas aplicaciones ¿estás todo el día pensando en esto? ¿por dónde pasa tu vida? ¿estás todo el día pensando en la nanoquímica o tenés otros intereses un poco más mundanos y no tan chiquitos por ahí? sí ¿qué te interesa además de la química? no a ver vos sabés cómo es esto uno de estos lo lleva en la sangre y lo ve por todos lados quería aumentar una última cosa nosotros compartimos algo además de la ciencia y haber pasado por exactas que es que contamos lo que hacemos y contamos lo que hacen otros y tenemos un cierto pasado y presente en común que es participar de un programa de tele básicamente científicos de industria argentina con el gran Adrián Paenza que creo es un faro es lo más él es el que empezó a hacer esto masivamente a hacerlo en la tele se animó ¿cómo llegaste a eso? ¿cómo llegaste a estar en la tele a tener ganas a contar la ciencia para todo el mundo? yo creo que es parte del deber que uno tiene ¿no? además de que me divierte mucho hacerlo de que me gusta hacerlo de que por ahí me sale naturalmente me sale explicar las cosas por ahí tengo esa suerte de tener esa habilidad y me gusta me gusta hacerlo muchas veces me lleva tiempo nos lleva tiempo pero es el placer de hacerlo es el placer de poder acercar la ciencia a la gente y de hacer que la gente termine amando la ciencia o transmitirle lo que uno lo que uno le interesa o lo que uno ama de lo que está haciendo no específicamente del tema que uno realiza sino de la aproximación científica a la vida y bueno terminé llegando no sé creo que vos me ves a ser recomendado para que Adrián vaya a visitar el laboratorio y Adrián vino le gustó lo que lo que vio y de ahí me llamaron para hacer algo de nanotecnología no te querés hacer una columna de nanotecnología digo de nanotecnología pero aquí con una chiquita claro con una chiquita 10 nanosegundos y bueno y ya llevamos como 5 años más de 60 micros yo ya no encuentro ni que decir no siempre se encuentra que decir se revisitan cosas uno aprende un montón recomendame 3 libros 3 libros mira hay uno que tiene mucho significado porque primero porque me gusta mucho y después porque lo leí cuando estaba naciendo mi primera hija en la sala de pardo lo leí que duró como 20 horas así que que es los 9 libros de la historia de Herodoto maravilloso este otro libro que siempre me apasiona y que también es un libro infinito es La guerra y la paz de Tolto es también los caracteres es de la filosofía que hay detrás es para mí es un libro que tengo que volver a leer cada tanto para recordar y parejo en tercer puesto vienen los buenos cuentos de Borges y los buenos cuentos del padre Brown de Chesterton que es más o menos lo mismo ¿Internet cambió tu forma de pensar? pensó menos cada vez que usó internet es un internet te da eso de tener todo en la punta de los dedos pero hay una segunda interpretación de internet que es aprender a clasificar toda esa información y sacar información bien usada es un arma muy poderosa y la forma de comunicarse es alucinante eso es hablar cara a cara con alguien que está lejos trabajar en tiempos reales ¿querés que tus hijas sean científicas? no lo puedo decir pero si quiero y bueno una de mis hijas no voy a decir cuál le prometió a una presidenta de la nación no voy a decir cuál que cuando me dieron un premio no voy a decir cuál que ella iba a ser científica porque dicha presidenta nuestra presidenta se había quejado de que no había mujeres entre los premiados y ella le dijo yo voy a ser científica como mi papá y voy a ganar este premio ahí está así que ¿te sentís un científico joven? sí ¿y de acá a 10 años cómo te ves? más joven o sea la nanotecnología tiene propiedades ocultas la nanotecnología te vuelve loco pero no somos una generación muy particular nuestra generación es muy particular porque delante de nosotros hay un campo hasta los que tienen 50 y pico años hay un hueco generacional muy grande con lo cual vamos a seguir siendo científicos jóvenes bastante tiempo hasta que podamos formar a las nuevas camadas de científicos jóvenes ¿qué tarea? es duro pero es lindo bueno fue un gran placer realmente charlar muy tranquilos que hace mucho que no lo hacíamos básicamente y conocer mucho sobre tu trabajo y entusiasmarnos un poco con el mundo de lo pequeño que parece que se viene con todo Galo muchísimas gracias muchas gracias a vos aplausos